El concejal no adscrito y teniente alcalde del Ayuntamiento de Nerva, Fran Vázquez, ha iniciado esta mañana una protesta indefinida a las puertas del Parlamento de Andalucía en Sevilla, que el próximo jueves trasladará a la Diputación de Huelva con la intención de reclamar atención por parte de las administraciones públicas para que busquen una solución definitiva a los gravísimos problemas de gestión y económicos que atraviesa la localidad. Bueno, pues vecinos y vecinas de Nerva, como dice la pancarta, somos mucho más que el vertedero de Europa. Llevamos tiempo, muchísimo tiempo, muchas visitas al edificio este que tenemos aquí detrás, recibiendo lo que son promesas, proyectos y demás, pero a la hora de la verdad nadie termina de dar el paso adelante. Lamentablemente, esta situación no es a la última que esperaba llegar, pero bueno, las cosas tienen un plazo y un límite y ya ha llegado. Estaré aquí, estaré en Diputación, estaré en la empresa del vertedero y hasta que definitivamente den una solución o realmente nos digan que van a abandonar a Nerva a su miseria. Está claro que a Nerva, pues desgraciadamente la gestión ha sido nefasta, eso ya está más que explicado, creo que no cabe ninguna duda, pero evidentemente el resto de administraciones tienen que tener alguna responsabilidad, porque ¿quién fiscalizaba al Ayuntamiento de Nerva? ¿Quién no le pedía responsabilidades cuando no presentaban las cuentas? ¿Quién le daba los préstamos con una deuda de 12 millones? ¿Quién firmaba esos papeles? ¿Qué papeles han presentado para que le den un préstamo por valor de 7 millones en los últimos cuatro años? Evidentemente, allí se han hecho las cosas mal, no muy mal, pero el resto de administraciones tienen que tener su responsabilidad. Llevamos más de 30 años aguantando el vertedero, un vertedero que desde la mitad, desde Madrid para abajo, creo que es el único que hay. Entonces, allá le toca a Nerva que le den un poco. Evidentemente nos dicen que económicamente no te pueden ayudar, que muchas, muchas respuestas, pero alguna solución tiene que haber. Es que a todos los pueblos no se les puede ayudar, es que Nerva es distinto al resto de pueblos y desgraciadamente los vecinos de Nerva ya hemos sufrido bastante y ahora lo que nos toca es recibir. Evidentemente, lo que queremos, no queremos que nos quite la deuda, la deuda seremos capaces nosotros a lo mejor de quitarla. Lo que necesitamos es ayuda, ayuda para poder empezar de cero, que es lo primero que hemos ido y la primera propuesta que ellos nos han hecho cada vez que hemos venido, que iban a mandar a los mejores. ¿Dónde están? Ya se acaban los recursos, ¿no? Ayer hablando con el comité de empresa en una reunión, bueno, llevamos reuniéndonos con ellos prácticamente todos los días. El presidente de COSITAL, de los secretarios interventores de Andalucía, dio una solución, una solución que se está aplicando en otros pueblos de Andalucía como Barbate, en pueblos de Cataluña como Tarragona y una solución que está en manos de la Diputación, que ahora por los motivos que, no sé, que tendrán que explicar, pues no quieren aplicarla. No quieren aplicarla cuando hace siete meses si aplicaron o si mandaron a una persona a Nerva a cubrir los puestos que hacían falta. Entonces, como son muchísimas cosas extrañas, ya ha llegado el momento de decir, hasta aquí hemos llegado. Hemos llegado. ¿Y cuál es la solución? Pues la solución es que nos digan realmente os vamos a ayudar o realmente no os vamos a hacer nada. Y ya cada uno que tome la decisión que tenga que tomar. Porque como le decía ya al compañero Campos en la radio, son muchas circunstancias, muchas cosas extrañas que están ocurriendo que no entran en la cabeza de nadie. O sea, ayer antes de ir para Nerva estuvimos los juzgados de Valverde. Y tres o cuatro meses después, por lo menos vimos a la jueza con la denuncia en la mano. Una denuncia que nosotros no queremos culpabilizar a nadie ni nada. Simplemente hemos reflejado lo que los informes técnicos dicen. Y que quizás si eso hubiese llegado a los juzgados en su momento, que alguien tendrá que dar una explicación porque eso no ha tardado cuatro meses en llegar. Y si nosotros no vamos a los juzgados hace dos semanas, seguro que todavía no hubieran llegado. Pues si esa denuncia hubiera avanzado, quizás tendríamos más argumentos, muchísimos más argumentos para recibir ayuda. Pero bueno, es una piedra más en todas las que nos estamos encontrando en el camino. Y ya está, ya aquí una repercusión, estáis viendo que no ha tenido ninguna. Están aquí los compañeros de Onda Minera, porque realmente no sé qué es lo que pasa, pero da miedo, da miedo de tirar del papel para arriba en Nerva. Así que no soy yo quien tiene que juzgar, pero creo que los vecinos de Nerva y vecinas somos lo suficientemente inteligentes para saber que algo hay en Nerva, que nadie quiere levantar el último papel. Así que aquí quemando los últimos cartuchos, ya como os he dicho, estaré hoy en Sevilla, mañana en Sevilla también, iré a Diputación, iré al vertedero, que creo que es una de las piedras angulares y si no tuviéramos el vertedero en Nerva creo que estaría solucionado todo desde hace tiempo, pero hasta que nos digan que sí, nos digan no, nos digan o no os vamos a ayudar o realmente nos den una solución, yo estoy quemando los últimos cartuchos. Vázquez se ha hecho acompañar en su protesta a las puertas del Parlamento Andaluz de una pancarta en la que se puede leer, somos mucho más que el vertedero de Europa, soluciones reales para Nerva ya, que también llevará a la Diputación de vuelo al próximo jueves 3 de octubre.